Quiero que sepan que Dios fue la que estuvo en el último momento de su vida. Quiero que sepan que mi Padre se fue en paz con Dios. Dios, pero por todos sus pecados, reconoció a nuestro Dios, a nuestro Creador y a su Salvador. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Hay algo en el paraíso, en el reino de Dios, que existe una vida eterna y que todos vamos a llegar a un día a compartir con Él. Solo si nosotros aprendemos a perdonar a quienes nos han hecho daño con su intención. Y si nosotros pedimos perdón de corazón a todos a quienes en algún momento hemos hecho daño, con o sin intención. Quiero darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Padre, amado Dios misericordioso, por estar presente en este momento. Por darle vida eterna a mi Padre, que siempre estuvo agradecido por todos ustedes, que lo amaban, lo que hicieron mucho. Y también los amó a todos. Gracias a todos por estar acá. Tengan por seguridad que mi Padre descanse en paz. Un hombre luchador, inalzable, de mucho sacrificio. Trabajador, honrado, servicial, una gran vocación de servicio. Me gustaba mucho el deporte. Me gustaba mucho estar con todos, socializando, relacionándose. Un hombre que quiso mucho a todos, socializando, a una costa de su propia salud. No solamente a las personas, a su tierra, al lugar en donde se encontraba. Ya lo dije, solo tu cuerpo está aquí. Pero tu alma, tu corazón, está presente en todos quienes te queremos. Carlitos, como a todo guanuqueño, pariarquino, Seguramente, te están extrañando tu tierra, nuestro querido Huancarán. A nombre de papá, que fue un guitarrista, cantor. A ti, hermano, que siempre cantaba nuestro bailo. Voy a cantarte una canción. Disculpenme, si no me recuerdo la letra, pero quiero cantarlo. Ay, que lejos me lleve el destino, Con notas que el viento arrebatan. Aunque ni tú no sabes, ingrato, Lo que sufre este fiel corazón. Estos ojos llorar no sabía, Pues llorar parecía locura. Hoy que llevo mi triste amargura, De este ingrata y fiel corazón. Silencio, silencio, bajaré a la tumba, Al matar mi tristoso ciego. Ay, de mí no sabes, ingrata, Lo que sufre este fiel corazón. Ay, de mí no sabes, ingrata,